La melodía 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 En La Habana han venido, en La Habana han venido los años de sueño que se casan en la vieja que se casan en la vieja con los muchachos y los muchachos dicen y los muchachos dicen por San Antonio que se casan en la vieja que se casan en la vieja con el demonio y arriba y arriba yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré